¡No! ¡Hey! ¿Tacemos que sonis lina? ¡Nos tenemos que dejarás un tecate que cuatecate! ¡Raspa y gana! Loto que se juega divertido con un nuevo amigo de Ipanía ¡Yay! ¡Y juega divertido! ¡Con un tour justo! ¡Sí! ¡Raspa y gana! ¡Abo dame! ¡Y al instante! ¡Nos vamos a compradirme un mes ahora aquí sobre mi dame y argan! ¡Optenemos el tour repeticado de Loto ¡Optenemos el logo de Rasa y gana! ¡Mas información visita lotoarroba.com ¡Optenemos la página arriba! ¡Facebook! ¡Oh! ¿Posa con la ducha para vivo? ¡Like a boss! ¡Suscríbete! ¡Con Loto en Lotería de Aruba! ¡Viradonha dibuñe su vida! ¡Antona, buen gusto! ¡Ah! ¡Loto cambiando vida! ¡Gol! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!